Buenas noches, bienvenidos a Algo que contar. Esta noche me visita una de las, podríamos decirle, rebeldes de nuestra moda. Es una mujer que, a pesar de formar parte desde muy chica del mainstream de la industria, decidió no formatear su vida para encajar. Y ella dice que es muy tímida. Ahora, vamos a ver, vamos a ver, vamos a conocerla un poco más. Bienvenida a Algo que contar, Soledad Solaro, ¿no? Y además, ¿cómo se vio? Yo no sé si no irme. Me dijeron que tenía que venir Espléndida para vos y no tenía que ser menos. ¿Cómo le va, mi reina? Bien, ¿y vos? Bien, placer estar acá. Qué linda más, bueno, coordinamos el azul. Por supuesto, teníamos que estar machi-machi y dijimos, acá estamos. Sentate, Sole, bienvenida. Ay, gracias. Sole, ¿por qué elegiste esta foto? Me encantó lo de rebelde que dijiste. Es que dale, te queda pintada la definición. Decís, no, no. No, no sé, decís que... A lo largo de la entrevista vamos a ver por qué. Dale. ¿Por qué elegí esta foto? Esa es mi familia, mi hermano que vive en Realicó, mamá, papá. Ambos están separados y con vueltos a casar. Porque, en definitiva, son quienes me formaron a mí. Quienes Sole hoy, creo que mis valores siempre empiezan por casa, más allá de después uno vaya al colegio y demás. Y una agradecida de esos valores que a mí me inculcaron siempre. Y que pese a... Yo soy de La Pampa, de Realicó, La Pampa, Ruta 188, como digo siempre. ¿Ocho mil habitantes? Ocho mil habitantes. Lo busqué para... Quizás un poco más ahora, ¿no? No sé cómo está el último censo. Un poco menos. Claro, un poco menos. Y bueno, son mis raíces, son ellos. Y cuando viniste acá a Buenos Aires, ¿cuántos años tenías? Y yo me vine de chica, 14 años, 13 años. Porque yo a los 15 años ya trabajaba de antes, pero a los 15 me acuerdo que lo hice cumpliendo 15 años en un mega desfile en el Hotel Alvear. Por eso siempre me acuerdo patente que siempre fue el día de mi cumpleaños. O sea, que llegaste a los 14 sin lugar a dudas. ¿Quién te acompañó? Pero yo viví de La Pampa, yo estudié en Quilmes, hice un colegio en Quilmes tres años. Bueno, y después me vine para Capitán. ¿Pero ya habías venido a trabajar o fue un plan familiar? Lo que pasa es que papás de La Pampa, pero vivió toda su vida en Buenos Aires estudiando. Mamás de Buenos Aires se conocieron y se los llevó al campo. Papás ingeniero agrónomo. Y allá yo hice toda mi primaria. Va, sí, séptimo grado ya lo hice en Quilmes. Y es como que mamá siempre dijo, bueno, vayamos a Buenos Aires para la secundaria y demás. Y yo creo que siempre fue un poco el sueño de mamá cumplir este, ¿no? Siempre hice danzas de chiquita también porque a mamá le hubiese encantado. Y creo que me metí en este mundo un poco por ella. De hecho, hoy me preguntan todas mis colegas, ¿cómo estás, Sole? Y automáticamente, ¿y cómo está tu mamá? Porque mi mamá me esperaba horas. Es como si fuera, como, viste, que te preguntan por un hijo, cuando sos mamá inmediatamente te preguntan por tu mamá. Pero porque mi mamá me esperaba, los castings duran horas o duraban horas. Yo ahora, la verdad que no sé cuánto duran. Pero eran llegar a la agencia de Doto, porque mis comienzos fueron siempre en Doto, y estar horas y horas esperando que llegue el cliente, que Pancho haga la introducción con el cliente, y después empezar nosotras que nos íbamos anotando por orden de llegada. Y mi mamá se sentaba en el bar de la esquina y por ahí me tenía que esperar cuatro horas, cinco horas, tres horas. Una santa. La verdad que sí, y la agradezco mucho, porque en un punto también, por más de que ella no tenía ni idea de este medio, yo creo que la gente al verte acompañada... Sin duda. ...cuidaba más o respetaba más, o no lo sé. Es muy fácil marearse, yo lo digo siempre, en nuestro ambiente a los 16 años, 17 años. Pero es imposible no hacerlo. Tenías. Es imposible no hacerlo. Tus amigas iban a bailar y vos de repente ibas a bailar, pero te invitaban a la zona VIP, porque te invitaban con el champagne, te invitaban con esto. Ibas a las fiestas de las revistas, mega revistas, que hacían unas fiestas fabulosas, que vos ibas a desfilar. Y claro, ¿cuál es el límite de qué sí, qué no? Quizás yo tuve una educación, es verdad, bastante... No sé si la palabra es rígida, pero bastante estricta, donde a mí no es que me dejaban salir a bailar cuando mis amigas iban a bailar a matineo. Me dejaban muy de vez en cuando. También, quizás en mi casa, a mi papá en un momento le empezó a ir mal económicamente por una disputa familiar y demás. Y quizás a mí me tocó empezar a invertir los roles. Entonces, yo también de chica tomé responsabilidades. Que no sé si eran acordes a una chica de 17 años o de 16 años, que por ahí iba a bailar, o de 18 años, que era más costumbre acostarse a bailar, llegar a las 6 de la mañana. Yo las veces que me acosté a las 6 de la mañana por ir a bailar, creo que una fue mi viaje de egresar, lo tengo contado. Mi viaje de egresar, porque justo era la fiesta de la reina del turismo y mis amigos me dijeron, vas vos de cabeza. Yo ya trabajaba como modelo. Imagínate, me fui a Bariloche de casualidad porque no iba a ir y conocía a los que estaban en los bolichos, los conocías porque eran los que organizaban desfiles y yo ya había ido a desfilar. Claro, totalmente. Y después me habría acostado otra vez por algún desfile que terminó tarde y que... Sarán, pará de contar. Sí, no, no, la noche no está hecha para solos. Bien, muy bien. Me diente igual, ¿eh? Es lo más... Bueno, pero hasta las 3 de la mañana se pueden hacer muchas cosas. Por supuesto, y hasta las 3 y cuarto también. Y Soles, si hoy una chica de 13 o 14 años te pidiera un consejo respecto de si empezar a modelar o si esperar un poco, porque vos arrancaste en una época en la que, bueno, había una línea muy difusa entre... Sos un poquito previa, Nicole Leumann y la famosa Lolita, o medio contemporánea. No, Nicole ya era Nicole, Nicole ya era... Claro, bueno, en esa época... O sea, de hecho, estaba Nicole, Carola Elianco, que si ven Carola es un... Moira. Es un poco más grande, claro. Y después arranqué yo, pero más o menos en esa camada, porque íbamos todas de uniforme, de colegio. Hoy sería visto con muy malos ojos, ¿no? Porque había cierta sexualización de las niñas. Y porque no es que desfilaban vestidos, desfilaban ropa interior, bikinis, posturas... Sí, más sexys. Claro, sexys, exactamente. Más provocativas, quizás. No sé si esto te tocó a vos, pero bueno, hoy si una niña quisiera... Una niña se ve más como una niña hoy, más que antes. Mirá, lo que pasa es que yo en mi carrera, cuando arranqué, siempre arranqué haciendo la revista para ti, que tenía para ti teens, que era para teenagers, que era para más chicas. Entonces, por ahí es la costumbre de uno que uno trabajó desde muy chica, entonces yo no lo veo tan así. Y hoy también mutó todo y vos la ves a las chicas en las redes sociales, súper jóvenes. Totalmente. También exhibiéndose de una manera súper provocativa. Y por ahí lo hacen por amor al arte o por ellas mismas, porque les divierte, porque les gusta, no las voy a juzgar. Es verdad. Que es distinto a cuando vos estás en una producción y estás cuidada. Es como, sí, supongo, te lo linkeo con algo que quizás es un paralelismo que nada que ver, pero cuando los actores están en una escena muy íntima, están rodeados de un set de filmación y están todas las imágenes con los famosos cuidados. Y lo nuestro es lo mismo. Nosotros vamos a los desfiles. Sí uno, por supuesto, puede decir, no, mira, yo transparencias no hago, yo esto no lo hago. Uno sí va poniendo. Y sobre todo cuando tenés determinada edad. Sí, es una realidad que hoy eso se respeta mucho más y se marca mucho más. Por suerte, sí. Sí, claro que sí. Y qué le digo a las chicas, que tengan paciencia, que no se desesperen. Piensan que todo es muy fácil. Piensan que estar sentada ahí, haciendo entrevistas, es muy fácil. Y no saben cómo vos llegaste o la cantidad de veces que tuviste que pelear y remarla para construirte vos y llegar ahí. Y lo mismo en el trabajo nuestro. Piensan que es muy fácil por ahí. Ay, se puso un vestido y no. O sea, sí, llegás acá, tenés un maquillaje, tenés demás. Pero tenés otras cosas que hacer yo. Después salgo acá, me voy a hacer otra producción de fotos con frío, con calor. Y a ver, sí, no estás levantando. Y el camino recorrido, ¿no? Sin lugar a dudas. Creo que hoy... Todo trabajo tiene sus pros y sus contras, tiene sus esfuerzos. Yo siempre digo que traten de no marearse. Pero en cualquier ambiente, ¿eh? En cualquier ambiente. Es que la inmediatez de estos tiempos frustra mucho a la gente joven. Las redes sociales para mí en eso creo que es una contra también. Son tremendas. Son tremendas. Yo no soy de esa generación. Me cuesta adaptarme un montón. Y hay momentos que digo, no tengo ganas de intoxicarme de eso. Por ahí subo un reel, subo una foto y ya está. No quiero ver. Pero después está todo el tema de los algoritmos y que de tu participación en la red depende cuánto vayas a crecer, más allá del impacto del interés que generan. Y las marcas buscan eso también. Entonces es como, ¿cuál es el límite y cuál no? Es insoportable por momentos. Y a mí me cuesta, decímelo a mí, a mí. Me cuesta un montón adaptarme a eso. Y yo las veo a las chicas que están taca, 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 taca. Que bienvenido sea. Produciendo contenido como locas. Pero el otro día estábamos en una gala. Éramos todas de Miami Generation y más grandes también. Y todos, todos con el celular en la mano. Vos vas a un desfile hoy. Y estás con el celular. No hay nadie que esté mirando con las manos en las rodillas. Entonces el otro día nos reíamos con Miami en las flores. Mi cena es que ya la gente no aplaude. Claramente que no aplaude. Porque estamos todos con los celulares filmando. Claro, les baja el bollo a los diseñadores. Claro, ¿entendés a todos? Decís, qué buena, aplauden un poquito. Tienen que poner grabados. Total, hay que poner el sonido. Total. Sole, y eso que decía al principio cuando te presenté, sos tímida. Re tímida. Me estás cargando. No, soy re tímida. Hasta aquí entro en confianza. Pero la gente que me conoce me dice, no, dale, vos no sos tímida. Soy re tímida. En situaciones en particular. Te veo tan extrovertida y tan segura. No. La verdad. No, tengo mis inseguridades, como creo que tenemos la gran mayoría. Sin duda. No tengo problema de decirlo porque sí. Es lo natural también. Es seguro en un montón de cosas. Me pones en un desfile y no, y me encanta, y te hago la vertical, la media luna, hacer historia. Pero después, sí, soy re tímida. Inclusive a veces cuando voy a programas de televisión. No en este caso, porque estamos quizás en una entrevista, pero en otro tipo de programas, oh, soy bastante tímida. Sí. Me cuesta. Después soy un disparate. Olvídate. Después voy caminando por la calle y hasta te voy bailando. A los gritos. Voy con la pincita. Bueno, cuando vean a Sol por la calle, atentos porque por ahí se tiran unos pasos. Claro. Sol, tenemos un segmento. Diga. Que se llama Algo que ocultar. Acá es cuando la pasas mal. No, mentira. Claro, obvio. Ya estoy respirando. Menos mal que fue el gimnasio. Lo que no me querés contar, nos lo va a contar este amigo tuyo. A ver, ¿qué opinás de este video? Sol y Solaro. A ver, fui a Mar del Plata. Había cortado con un amigo en común que tenemos. Y llegué con mi nueva pareja. ¿Qué me gritaste vos a los gritos en el backstage en Mar del Plata? Y segundo, vamos a hacer dos. El otro día fuimos a un restaurante en La Costanera, estuvimos hablando y te definiste como que eras trabajadora, honesta y qué. Ay, Dios mío. Me causa mucha intriga. Aparte lo peor es que en un rato lo veo. Mandale un beso estuvo acá hace unos días, justo antes de ser abuelo. Felicitarlo de parte de todo este equipo. Sí, está baboso con su nieto que no puede ser lo más. Y yo le quiero mucho. Aparte me hice muy amiga de Belito y muchas charlas desde otro lado que no tiene nada que ver la moda. Y eso vale. Y acá viene esa definición que dice, a la última, vamos, que es muy gracioso. La verdad que yo no entiendo. Le digo, soy trabajadora, soy esto, soy lo otro. Estábamos hablando de los vínculos. Le digo, ¿qué pasa? Que Solaro está sola. Pero no, el que soy lo otro, por favor, especificalo. Trabajadora, honesta y... Claro, y en un momento le digo, soy una divina. Soy divina. Y Benito me dice, divina, que lo digas vos, dale. Solaro, por favor. Pero cómo no, soy la uno. Soy divina, soy trabajadora. Tal cual. Soy, no sé qué, soy buena. Y cuando le clavé, soy divina, la cara de Benito se transformó y me dice, me dice, que vos te digas divina. Me dice, te lo pido, por favor. Ay, si no lo dice una, ¿quién lo va a decir? Por favor. Entonces eso quedó para la historia y después durante, creo, semanas consecutivas me estuvo cargando con todo eso. Y la primera anécdota es que él había estado en pareja con también un amigo mío, a quien yo amo muchísimo. Y él había llegado a Mar del Plata, a ese desfile, y había estado justo con su nueva pareja. Y yo lo encaro. ¿Te parece venir vos justo al desfile con tu nueva pareja cuando este territorio es de tu amigo, es de mi amigo, no vamos a dar nombre? ¿Te parece? ¿Adelante de la pareja nueva? No, no estaba la pareja nueva. Pero yo como defendiéndolo a mi amigo, diciéndole, vos todas las cosas que hiciste acá las hiciste por mi amigo. Nada que ver, Benito Fernández es Benito Fernández con nombre y apellido de toda la vida. Totalmente. Ah, te pusiste la gorra mal. Sí, claro. Sí, en las buenas y en las malas, olvídate. Te imagino muy... Soy Scorpio, defiendo a mis amigos a morir. Ah, eso explica muchas cosas. Claro, sí, sí, sí. Esto que decías, lo digo yo para que no lo digas vos. Diga. Sos trabajadora, sos franca, honesta, defendés a tus seres queridos, sos divina. Por todo eso estás sola, querida. Date cuenta. Decís. Te lo tengo que explicar. Creo que tendría que salir, viste que de repente dije que soy Scorpio para la defenderte. Me tendría que salir la colita del escorpión para hacer más, para picar un poquito más. Ah, no puedo. Yo en una situación que, voy a hablar de vínculos de pareja, que me incomoda o que no me siento cómoda o que hay algo que me retiro. Prefiero retirarme. Totalmente. Sí, prefiero, digo, no, si yo... Pero además la soledad no te parece... Bueno, justo. Pero... Es fuerte. Valga la redundancia. Es re fuerte. Bueno, persona. No, no me pesa. No, al contrario. Me parece un estado muy disfrutable, ¿o no? Sí, pero también hay momentos que... A ver, te lo voy a decir por este lado, Agus. Vos quizás hoy tenés un hijo y tu hijo también compartís un montón de cosas desde otro lado. Y también disfrutás tu momento cuando estás sola. Cuando uno está sola y tenés a toda tu familia lejos. Yo, mi mamá vive en San Pedro, mi papá vive en Carlos Tejedor, mi hermano está viviendo en Real y Co. Esa foto es re chica, pero es la única foto familiar que yo tenía. Sí te pesa. Es por decir, uche, necesito el abrazo de papá. Te entiendo. Necesito la charla de... Y no las tenés. Y no solamente decir, sino que el día a día, ya de por sí acá con las amistades, pasa que el día a día te va devorando. Porque tenés una cosa, porque tenés que llevar a buscar el colegio, porque tenés que hacer tus cosas, porque tenés que ir a la peruquería. Entonces decís, bueno, ¿y en qué momento queda para esa contención que vos tenés? Imagínate con la distancia. Pero el hecho del día a día lo perdés también. Y tu familia dice, ellos no saben que estoy quizás hoy acá con vos. ¿Entendés? O sea, y no saben que ayer estuve con fiebre, por ejemplo. Pero lo que noto en vos es que no tenés el mandato de la pareja instalado como, y más siendo una persona pública, viste que siempre garpa la nota sobre la pareja, las revistas del corazón, digamos cuando... Te tiro otro título. A vive muchos giles a vos. Me imagino. Me imagino. Al rolete. Lo decimos siempre, y amigas mías y colegas me dicen, me dicen, ay, Sole, me dice, ¿cómo me acuerdo de vos cuando tomando un café decía, o sea, estoy harta de vivir giles, o sea, me pasa lo mismo? Porque muchos dicen que no les gusta, o que no les divierto, no quieren la foto. Y después te chupan la sangre. Y después les gusta. Se maquillan más que vos. Sí. Y después cuando vos cortás con esa pareja, necesitan como automáticamente seguir estando, desde algún contacto, o desde buscarse una nueva pareja del medio, o desde algo. Como esa abstinencia de lo que les dabas. No sé, les divierte, porque piensan que le vas a dar celos, o que le vas a dar otra cosa, y decís, no, o sea, digo, pero, sí, es muy difícil también. Qué poco genuino. Y por otro lado, pero ¿sabes qué pasa? Y eso me lo dijo mucho Benito. Me dice, Sole, a ver, sos Sole y Solaro. Total. Y la persona que esté con vos, así, te tendrás, después es aprendizaje de cada uno. Hay personas que, por supuesto, no les divertía estar en el medio, ni les interesaba sacarse una foto, o algo por el estilo. Y después, nosotros también tenemos un trabajo, que lo podés compartir con tu pareja. Ir a un evento, lo podés compartir con tu pareja. Ir a una gala, lo podés compartir con tu pareja. De hecho, es lindo compartirlo con tu pareja. Bueno, después está, desde qué lugar tu pareja se acomoda, a todo eso. Y de qué lugar también acompaña. Pues lindo sentirse también acompañada. Para Sole, imagínate. Sí. Y hago así pensando que estaba la foto de fondo. Claro, olvidate. Claro. Y sin entrar en detalles. sigo apostando igual, ¿eh? Sigo apostando. Obvio. Sigo apostando porque creo en el amor, porque yo, todo lo que tenga que hacer, siempre es del vínculo. A mí muchas amigas me dicen, ay, pero Sole, y ser pareja, y quedar embarazada, y hacer mamá soltera. Yo no podría ser mamá soltera. Yo hoy, o sea, no, no sé, no me siento con esas agallas. Admiro profundamente a los que lo llevaron adelante. Yo no podría, pero quizás, mi estructura. Es un bardo, te aviso. Es un bardo divino, si se quiere, pero es un bardo. Bueno, imagínate con todo disperso. Total. Entonces, ¿qué ayuda a veces? Y congelaste óvulos. Congelé óvulos. Vos sentís, Sole, quizás, que de no ser madre, te quedaría una asignatura pendiente, o fluís con la posibilidad de que eso puede pasar, o no puede pasar. Mirá, quizás a esta edad, estoy ya cerrando. Yo tengo 44 años, que lo cumplí hace muy poco. Quizás estoy cerrando ya esa etapa. Entonces, tengo que ir a pagar el mantenimiento de óvulos, o decirle, chavo, hasta acá llegaron. Donalos a la ciencia. Claro, por supuesto. No, es que aparte hay mucha necesidad de muchas familias que quieren ser. Es verdad, sí, claro. Pero bueno, yo también congelé de grandes. Entonces, aquellas mujeres, porque me han preguntado mucho que quieran congelar óvulos, sí, yo les sugiero que lo hagan. Siempre lo ideal es hacerlo antes de los 35 años. Sí. Siempre. Cuando no te interesa para nada el tema, generalmente. Pero es justamente ahí que... Es increíble la cantidad de chicas jóvenes. Sí, cada vez más. Porque está más abierto el tema. Bueno, es que las que lo hicimos, yo también congelé y que tenemos, bueno, cierta llegada. Sí. Está bueno ocupar este lugar de poder decir, no sean boludas. Total. Porque aunque no estés pensando, no creas que nunca vas a pensar en eso. Y si nunca pensás en eso, no tenés por qué utilizarlo. Es que yo lo hacéis. ¿Viste? Si los usás, ojalá nunca los necesites. Yo congelé y quedé embarazada los 10 minutos. Total. Eso es un placer. Es lindo. Es la naturaleza misma. Pero yo siempre dije, por las dudas voy a congelar. Una decisión inteligente. Como venía a decir yo, con pocas pulgas para una cosa, pocas pulgas para la otra. Dije, por las dudas, solaro, congelémoslo. Dada las características. Los solaristas. Con los solaristas. Viendo y considerando el que soy trabajadora, soy no sé qué, soy divina. Dije, vamos a congelar los solaritos. Así que están los solaritos ahí, congelados a la vuelta de mi casa. Ay, eso es lo más. Me encanta esta charla. Hacemos una pausa y seguimos conversando. Lo que usted diga. Ya venimos. Seguimos en algo que contar con Soledad Solaro. Sole, por ahí ahora te toco un tema, un toque áspero, porque en julio te... No, no temas. Perdón, los anteriores no te parecían por ásperos. No, tío, avísame. Avísame, así me tengo un ribotril antes. Parezco Mirta Legrán con... Claro. Yo clen. Lo bueno es que avise, el que avise no traiciona. No, áspero porque la pasaste mal con el tema de la estafa que padeciste en julio. De este año. ¿Qué estafa? ¿No te estafaron la tarjeta? Ah, sí, 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 bueno, pero le pasó a millones de personas. Sí. Sí, de igual ya me lo estuvieron devolviendo. Te filtraron los datos, te saquearon. Pero lamentablemente pasa, y pasa reseguido, es como que te hacen también por mercado pago, también lo hacen. Me gusta que no tenías como registro prácticamente, es como... Porque tengo un problema, por eso yo no puedo mentir, porque yo me olvido, me olvido a veces lo que digo, entonces es peligro, no puedo mentir, literal que no puedo mentir. Estoy asombrada. No, es decir, nada, cuando viví un montón, era una fortuna de plata, y yo dije, qué cosa, algo de informática, yo informática justamente, yo no me compré nada, igual hice la denuncia, y automáticamente te lo empiezan a descontar, lo hicieron en cuotas. ¿Y sigue pendiente el estudio de periodismo? Te veo tanto en esta profesión. ¿Sí? Sí. La verdad que me gusta, sí, siempre después me da fiaca encarar el ir a anotarme, y cuando ya te acordás, ya decís, bueno. Sí, estamos en mayo, son de los hallatos que empezás a anotarme, ¿entendés? Claro. Pero sí, me gusta, es algo que me gusta, quizás es lo que yo también mamé siempre, ¿no? Me divierte, me divierte conocer un poco más. Bueno, un poco lo que haces con el TC, está muy ligado el periodismo, es como una faceta de comunicadora. Sí, más desde el lado de... En un ámbito. Más desde el lado, quizás de lo deportivo, pero yo siempre aclaro que no soy periodista deportivo, porque después la gente se empieza a ofender. De todos modos, Agu, yo en la parte del automovilismo, lo que hago más es estar, toda la parte, con los sponsors. Son las notas con los sponsors, o las notas de color. No me animo todavía a meterme tanto en lo que tiene que ver automovilismo. Sí, por supuesto uno lee, sí, cada vez que tengo una fecha y demás, pero... Pero voy a decir algo muy a tu favor, Sole. Empezaste, ¿hace cuánto? ¿Unos ocho años? Sí. Una mujer en el automovilismo, en el 2014 aproximadamente, era muy rupturista. La verdad que supongo que te debes haber bancado muchas cosas. Mirá, la mujer que es fanática del turismo carretera, es muy fanática, conoce todo, pero absolutamente todo. Entonces, yo creo que a los hombres, a las mujeres, y es un deporte donde va mucha familia, van con los chiquititos, y van generando el fanatismo por su piloto, por su auto, por su marca, sabe mucho. Entonces, yo siempre, por eso yo siempre aclaré, y me paré desde este lado diciendo, yo estoy hablando con los sponsors que hacen a la categoría, con los pilotos que quizás a ellos les sirve estar con su buzo, porque tienen todas las publicidades que hacen a ellos, y que gracias a los sponsors pueden estar en cada fecha, pero no metiéndome en la parte tan deportiva, digamos. Algunas que otras preguntas a veces las hago, porque uno las lee, por supuesto, y son cosas más de conocimiento común. Son muchos años y ya tenés mucha pasta. Pero hoy por hoy, la gente siento que el cariño es súper, de hecho nos reímos siempre, porque siempre estoy en las tribunas arengando, y siempre está suele, suele, y eso es buena onda. Sí, al principio, al principio costó, que no entendían, uy, qué hace Soledad, que si no saben automovilismo y demás, y justamente lo que, el que me contrató a mí el productor, me dice Soledad, es que nosotros le queremos dar un poco de glamour a la categoría, no queremos que sepas de automovilismo. Si tus notas van a ser puntualmente de color, hablando con una provincia, hablando con los gobernadores, hablando con las ministras de turismo, me está hablando con distintos sponsors. Por lo cual, no necesariamente tenés que saber o no de automovilismo. Soli, para cerrar, este segmento se llama Llenando el vacío, son oraciones que están vacías hasta que tengan tu parte. Tengo que ir a constelar de nuevo, decís. Porque después de acá me voy a constelar, ya veo. Ay, lo bien que haces, yo debería también. Está bueno, me gustó, yo tuve una experiencia y me gustó mucho. ¿En el año que empieza me encantaría? En el año que empieza me encantaría formar mi familia. Te la dejé. Sí, lo estoy... Muda te dejé. Y me la tira al final, soledades viva, ¿eh? De la pampa, lo más lindo, ¿qué recuerdo es? Todo, es todo. Es todo, el no cerrar la puerta con llave cuando te vas al colegio, cuando salís a jugar, estar en contacto con la naturaleza todo el tiempo, sentarte en el pasto, jugar con tu perro, patearle los penales a tu hermano en el jardín de tu casa, es lo que me armó a mí y amo eso. Y si pudiese, hasta te digo que educaría a mis hijos en el interior, me encantaría, si tuviese. Y si no tuviese, arengo a que los vayan siempre al interior del país. Lo que más me gusta de mí es... Lo que más... Qué difícil hablar. Es mucho más fácil si te preguntara lo que menos, ¿no? Sí, obvio, eso, ¿sabés qué? Te voy a olvidar, que tenemos tiempo. Lo que más me gusta de mí, creo que mi... Lo genuina que soy. Me considero genuina. Divina. Sin duda, divina genuina. Otro para que Benito se alimente de mí. Sí, me considero auténtica. Se te nota mucho. Se te nota. Por eso no puedo mentir, porque me olvido lo que digo. Entonces soy auténtica. No olvidas de las estafas, mirá, si no te vas a olvidar de lo que decís, Reina. Por ahí te digo algo. Quizás a veces los modos, por los mecanismos de defensa de uno, porque no es tan sutil para decir algunas cosas, pueden ser y lastiman o chocan. Pero lo digo. Lo digo. A veces tardan algunas cosas. Después exploto. Y la última. ¿La moda argentina necesita? La moda argentina... Más apoyo, quizás. Sí. Tienen que volver a tener más apoyo toda la industria. Está complicada la industria. Bueno, el hecho de las importaciones, cuesta conseguir las telas, sobre todo para los diseñadores. Y más claro, bueno, pasó Benito y te lo habrá dicho. Sí. Y es muy caro para nosotros también consumir acá la ropa. Bueno, te hago la pregunta que le hago a todas las invitadas. Invitado Sole, ¿te repetís de haber venido? No, placer y por más charlas. Ay, sí, me encantó. Por lo menos sigamos con un café nosotras. Me encantó conocerte fuera de aquella gala. Sí, es verdad. Y aparte siempre en las redes buena onda, pero igual nos debíamos esto. Sí, me acuerdo haberte visto, yo formé parte de un programa Incorrectas. Claro. Luego me fui y entraste vos y dije, se está luciendo. Y ahí te dije, y te dije, ay, no, justo cuando yo iba vos no estabas. Qué lindo verte brillar así. Gracias. Un placer haberte recibido Sole. Gracias por estar. A vos. Un placer. Buenas noches.